Ciudad Valles está en el tercer sitio en cifras de defunciones a consecuencia del coronavirus con 216 muertes. La lista la encabeza la capital potosina con 1.612, les sigue Soledad de Graciano Sánchez con 289. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado confirmó este sábado en rueda de prensa diaria que en las últimas 24 horas se registraron 208 casos nuevos de COVID-19, colocando la cifra total de casos relacionados a esta enfermedad en los 36.664 casos acumulados. De estos 208 nuevos contagios, 117 corresponden a mujeres y 91 a hombres. 21 municipios del Estado registraron incremento de casos hasta en un 36%. Además, en la conferencia se informó que la cifra de defunciones llega ya a 3.016 personas al registrarse 17 nuevas muertes en toda la entidad potosina. Con información de Rigoberto González, el Mañana Multimedios.